Ven 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 Absolutamente nadie es como ella Nadie me ha hecho a mi sentir mejor Nadie pensó que durar pudiera Cuando nadie Nadie apostó por nuestro amor Y ahora que Creí que iba a durar Se muere ya mi corazón Tú haces latir Haces latir Haces latir Como un niño me haces sentir Hazlo solo, solo por mi A ver vuelvo a quererte a ti Solo a ti Solo a ti Ya no Voy a dejar este amor No, no, no Oh, 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 oh Yo y tú Pegados, baby, con Superglue Oh, 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 oh Yo y tú Pegados, baby, con Superglue A veces no sé qué hacer A veces no sé qué hacer Quizás un día me rendiré Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Y otra vez me haces reír, tú eres así Mi corazón tú haces latir, haces latir, haces latir Como un niño me haces sentir, hazlo solo, solo por mí A volver puedo a quererte a ti, solo a ti, solo a ti Y ya no, voy a dejar este amor, no, no, no Yo y tú, pega los baby con superglue Yo y tú, pega los baby con superglue Siempre estás tan pegadita que me vas a ahogar Siempre ha sido así, como una cucharada de azúcar que me empalaga a mí No se puede arreglar, no se puede ya cambiar Como una canción cuando se te pega, suena todo el tiempo en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza Y hoy tú, tú y yo pegados más y más con superglue Y es que en mi corazón tú haces latir, haces latir, haces latir Como un niño me haces sentir, hazlo solo, solo por mí A volver puedo a quererte a ti, solo a ti Solo a ti ya no, voy a dejar este amor Y es que en mi corazón tú haces latir, haces latir, haces latir Como un niño me haces sentir, hazlo solo, solo por mí A volver puedo a quererte a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti ya no, voy a dejar este amor No, no, no Yo y tú, peganos, baby, con superglue Yo y tú, peganos, baby, con superglue Yo y tú, peganos, baby, con superglue